La intención de la convocatoria es la siguiente, han aparecido unos comentarios, unas publicaciones en Facebook específicamente y la intención es aclarar esa situación. Yo en ningún momento me he comprometido ni tengo compromiso de ser garante de la persona que está imputada en la desaparición de la joven, ¿verdad? Nosotros entendemos que la justicia está trabajando en ese caso y creo que es la justicia quien debe aclarar la situación del joven que está imputado. ¿Por qué entonces su nombre se mencionó allá por parte de la defensa del imputado? ¿A qué atribuye eso? Yo estuve en la audiencia. Mira, la empresa, solo materiales, él trabajaba hasta el momento de su problema, trabajaba en la empresa y la empresa le emitió una carta a él donde decía que él trabajaba allá y que hasta ese momento había tenido un buen comportamiento. Parece que eso se ha confundido. Mi deber, vamos a decir, como el director de la empresa, si usted es empleado y necesita una carta, yo debo emitirla, pero de ahí al hecho de que yo sea garante para que él no, eso, nada que ver con eso. ¿Por qué él salió a reducirle el nombre eso? Yo pienso que ha sido una publicación malintencionada. No veo, desconozco quién la hace, pero yo entiendo que el deber de nosotros es aclarar que las cosas que han salido ahí no son simples. Se había dicho también como que, no sé si usted tiene relación con Darío Pineda, que es el abogado del joven, Wander de los Santos, la piñata, pero había salido a relucir como que Fernando le puso a Darío al joven, a Wander, le decían eso. ¿Qué relación tiene usted con el abogado de él o con él en sí, ya fuera de él? Ningún tipo de relación, solo que es un abogado de la provincia que yo reconozco como abogado, pero nunca hemos tenido ni siquiera un vínculo de cercanía entre nosotros. O sea, no presta servicio a su empresa. No. ¿Qué le parece esa publicación que se salió sobre esa foto suya? Bueno, yo entiendo que la persona que la hizo no está muy bien asesorada, porque yo entiendo que eso es una difamación y esa persona puede incurrir, vamos a decir, en acciones legales por parte de nosotros. Lógicamente, mi intención no es esa. Mi intención es que esa persona recapacite y que entienda que Fernando nada tiene que ver con ese caso. Realmente, como la audiencia fue aplazada a los fines de que supuestamente usted y otro garante se presenten a la misma. ¿Ha recibido alguna notificación aquí en su residencia en ese sentido? Fuera del hecho, perdona, Omar, está una pregunta ya quizás saliendo un poquito de orden, ya que usted aclaró que no tiene nada que ver con eso y que tiene su posición firme como empresario de que ese joven laboraba en su empresa. Y usted, yo, punto de vista personal, yo veo bien que usted haya otorgado una carta de comportamiento, si él se comportó bien. Pero la pregunta es la siguiente, ya usted como ciudadano, como líder político de San José, ¿cuál qué opinión le merece la desaparición de este joven, de esta joven, sin importar quién esté involucrado, el hecho de que casi tres meses ya y no se sabe nada de ella? Bueno, es un hecho que ha condenado a toda la sociedad ocoheña, de hecho a nosotros también porque somos parte de esta provincia y cualquier cosa que suceda aquí nos duele. Y me pongo en los pantalones de su familia que entiendo que está en una situación muy difícil y le comprendo cualquier acción que ellos tomaran, la comprendo, porque es muy desesperante saber que un familiar a los tres meses no desaparece. Y, ¿qué sé yo? Hacernos un llamado a las autoridades que pongan más empeño en que la joven, si está viva o si está muerta, pues que aparezca de alguna manera, porque solo la aparición de una forma u otra va a llevar la tranquilidad a su familia de alguna manera. Bien, Fernando, gracias por la invitación. Según dice el periodista Emilio Ortiz, el abogado de la defensa le mencionó como garante. ¿Qué llamado usted tendría que hacerle al abogado si no cuenta con la anuencia suya para esos fines de mencionarle en un tribunal? No, no es que mi nombre no pueda aparecer ahí, porque yo no me he comprometido a eso en ningún momento. Aquí tenemos un problema que están afectadas dos familias ocodeñas y yo no puedo parcializarme ni a favor ni a contra de ninguna de ellas. O sea, la empresa, como te decía ahorita, otorgó una carta diciendo que él trabajaba en la empresa y que había tenido hasta ese momento un buen comportamiento. Pero de ahí a que yo me vincule, a que me vincule en ser su garante, pues no, porque eso no puede ser, porque yo no puedo estar en este caso a favor de una de las dos familias cuando son familias ocodeñas las que están afectadas a las dos. Muchas gracias al empresario. Si hay alguna otra inquietud. ¿Podría usted atribuirle fuera de que quizás sea la familia de la desaparecida quien haya hecho este, digamos, esta imagen y la haya difundido? ¿Podría usted atribuirle esto a quizás algún rival político, algún adversario? Yo no estoy en capacidad de atribuirle esta situación a nadie, pero si fuese así entonces te diría que la campaña empezó demasiado temprano. Bueno, muchas gracias. Gracias, Fernando.